¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Spudder Boy. ¿Vamos a continuar? Ahora que ya podemos hacer acrobacias. ¡Speeder albóndiga! No genera prácticamente nada de experiencia, pero bueno. La tira de bajas y son las cosas de Jamie Jings en el menú de configuración de audio. ¿Y por qué? Recordarán mis advertencias sobre el sistema de monitorización criminal absolutamente orwelliano que el ayuntamiento estaba instalando. Bueno, no está activo. ¿Por qué? Se preguntarán. ¿Por qué alguien recobró la cordura y se dio cuenta de que violaba las libertades civiles? ¡No! Porque esos burócratas incompetentes crearon una red que falla más que una escopeta de feria. Lo malo es que pierdes el control muchísimo. ¿Puedes mantener el dinero de sus impuestos? Para nada. ¿Puedes mantener el...? Esto es lo más cerca que está. ¿Puedes mantener el botón R2 y seguir haciendo... y seguir soltando escaladas? En cadena 4 probacias únicas antes de aterrizar. Ok. Tengo yo unos cuantos de estos que me han ido dando. ¿Unos cuantos de estos logros? Mochilero. ¡Qué raro! Por recoger todas las mochilas. Parece que no a todo el mundo le gusta recoger mochilas. Desde un final feliz en la vida real, niños. Tenemos suerte de que nuestro personaje no muera por caída. Lo malo es que pierdes bastante el control, pero bueno, no pasa nada. ¿Sabéis qué he hecho de menos con las acrobacias? Porque las estoy intentando desde hace un rato. Hacer acrobacias en diagonal. Por favor. Porque, a ver, el único juego que yo he jugado con acrobacias ha sido... Ha sido el... Bueno, el Spiro 3 con el Skate. Por un lado. Y por otro, el... Crash Tag Team Rathim. Que no sé si lo conoce mucha gente. O sea, el Crash Team Rathim fue conocido, pero el Tag Team Rathim no tanto. Vale, pues... En el Crash Tag Team Rathim había pruebas de hacer acrobacias. Yo qué sé. ¿Podemos ir haciendo acrobacias de 3 en 3? Mientras me vaya dando cuenta de dónde tenemos que ir al mapa. Bien. Se gira solo el personaje. Pulsa R1 cuando el visor se ponga en verde. Ok. Pichas de lugar. ¿Estás de broma? No he hecho muchas fotos desde que dejé el bugle. Me había olvidado cuánto me gusta. Tengo que estar atento por si hay más que fotografiar. Vale. Voy a tener que estar un par de horitas haciendo fotos a esto, eh. Porque mira toda la mierda que hay en pantalla. ¿Voy a hacer estas 5? La embajada de Sincaria. Es el señor Lee. ¿Hola? Peter, soy Martin Lee. Solo era para decirte que necesitamos algo más de tiempo para preparar la fiesta de May. Imagino que la tarta ha pillado un atasco. Oh, claro. Avíseme cuando esté listo y pasaré por allí. Bien. Hasta pronto. Vale. Tengo algo de tiempo libre. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. La embajada de Sincaria. ¿Sabéis esos anuncios que me salen de spam para hacerme famoso por si quiero comprar suscriptores y todas estas cosas? Ya me han aparecido 2. En el anterior directo fueron 3. O 4, no me acuerdo. Espérate que siguen apareciendo. San Francisco, ¿no? Por estas cosas me paga Jonah un buen dinerito. Ah, no. El puente de San Francisco es mucho más grande, claro. Ah, la idea es que te pague Jonah Jameson este. Perfecto. Ah, que lo puedes hacer volando. Buah, mucho más divertido. Objetivo oscurecido, descentrado. ¿El de este lado, tal vez? Perdón, perdón, perdón. Ah. A ver. Este es de este lado. Pero lo que tengo que hacer es este. Es este. Buena. Es este monstruo. El rey T'Challa, tal y como ha aparecido, es el rey que en las películas se le nombra como T'Challa, a secas. Y es el rey T'Challa era, si no era Black Panther, era el padre de Black Panther. Aunque bueno, si es por orígenes ya sabéis que se va pasando de reyes a príncipes. Van apareciendo ya cinco anuncios iguales. Vamos ahí. Yo creo que la única acrobacia que merece la pena realmente es la de apuntar hacia delante. Porque si no, cuando sueltas el joystick pierdes el control del personaje. Ahora mi duda es, si yo hago acrobacias y no suelto, ya está. Si no sueltas el botón de las acrobacias cuando estás a punto de hostiarte contra el suelo. Imagínate lo que pienso de los abusores. Estos a lo mejor serían, a lo mejor me mataría. Porque claro, como lo hice, sin subir de nivel ni nada. El problema es que no tenía fuerza, no tenía defensa ni nada. Entonces algunas veces por el combate aparecían dos grandullones y ya no era capaz de... Si en a hierro mata, a hierro muere. Ya no era capaz de defenderme. Vale, veis como me ha dado una medalla por lanzar tres objetos a enemigos y no he lanzado ninguno. Esto es porque este atraco ya lo cumplí en algún momento. Y aparece de nuevo. Os quiero enseñar una cosa que es una maravilla. Que es esto que os digo, que me parece spam de vez en cuando. Y la cosa es que se esfuerzan tan poco en hacer spam que si yo le doy al escritorio... Uy, no es este escritorio, pero bueno. Es este escritorio. No sé si veis el chat. Todos estos mensajes... Todos estos mensajes... Son literalmente el mismo mensaje. El mismo. Oye. Me lo llevo así. Perfecto. Entonces, cada vez que me sale uno de estos anuncios... Yo lo que hago es... Ahora lo voy a guardar y me lo voy a marcar como... Y último aviso. El desahucio... Espere, me pagan al final de la semana. ¿Puedo? El desahucio será el viernes, a menos que reciba el pago hoy a última hora. Buenos días. Ya. Buenos días. Bueno, pues eso. Yo lo que voy a hacer va a ser literalmente copiar ese mismo mensaje porque es exactamente el mismo copia y pega, copia y pega, copia y pega. Y lo que haré será ponerlo como palabra censurada. Atención. Informan de una venta de narcóticos en curso. Diríjanse a Dutch Town. A ver un segundo. Vamos a hacer lo de los delitos, que las fichas estas me hacen falta. Vale, está en el agua. Está en el suelo. Espero que sepáis que hay que declarar todos los ingresos. Esto no es justo. ¡Barreate! Vale. Lo que haré será copiar el mensaje ese directamente y lo convertiré en un... Fisk mantenía a raya estos peleos. En un mensaje de spam. Espera. O sea, diré, esto es spam y encima es una palabra prohibida. De la misma manera que Twitch por alguna razón tiene prohibida la palabra negro. No sé por qué. No es broma, eh. La palabra negro, ya da igual el contexto. En cuanto la escribas, automáticamente Twitch la censura. Pues nada, tendréis que jugar Pokémon blanco porque... Porque sí. El señor Lee estará en la cocina preparando la fiesta. Vale. ¿Hay algo por aquí que mirar? No creo que me vaya a hacer el platino de este juego porque... No sé el tiempo que tendré para jugarlo. Pero me gustaría verlo. Pero me gustaría verlo. ¡Oh! ¡Qué bonito! Ah, este es el tío Ben. La verdad es que... No tenía buenas luces ahí, eh. Vale, ya parece que no puedo investigar más. Y en el cartel, las fotos supongo, ¿no? No sé. Ni me van ni me vienen. De ser sincero, solo me he montado una vez en caballo. De pequeño, de muy pequeñito. ¡Qué bien! Cerrado. Bueno, Flash en la primera saga, que era un imbécil como él solo. Recover Time Objective. Que era directamente un abusón y músculos. Y mágicamente apareció de nuevo en la saga que empezó con Homecoming y luego con Far From Home. Y de repente dices, oye, ¿qué ha pasado con este? Que este lo único que es, es un chulo que hizo, guau, mira, como presumo. Y ya. ¿Hay algo en especial para que hayáis modelado una habitación entera para una lavandería? Vale. Por aquí. Oye. ¿Cómo entro aquí? ¿Qué tal? Macarrones. ¿Ustedes tienen unas ganas de macarrones? ¿Los como una vez por semana, macarrones o espagueti? ¿Me da igual? Pero aún así me dan ganas de comer más. ¿Qué va? ¿Hola, tía May? ¿Dónde está mi tía favorita? ¡Madre mía! Pete, menuda sorpresa. He hecho una mano. ¡Madre mía! Sí, claro. Hay algunas cajas pesadas. No, no, no. O sea, es decir, todavía no. Es que he venido a... Solo quería hablar contigo. Vale. Al menos parece maja, porque vamos. Ambas cosas. ¿Tienes problemas? ¿Necesitas dinero? Bueno, me he retrasado con el alquiler, pero... No, no, estoy bien. ¿Entonces problemas de chicas? ¿Qué? Ambas cosas. Aún espero que MJ y tú os arregléis. Es una buena chica. Lo espero. Vosotros tendríais unos hijos preciosos. Vale. Peter. ¿Qué pasa? Venga, cuéntamelo. Estos últimos años, ayudándome con las facturas y trabajando aquí, sacrificando tantas cosas y sin pedir nada. Ojalá hubiera más gente como tú. Sí, porque estos sitios han voluntariado. Nadie le paga, ¿no? Hace cinco años llegaste aquí y me dijiste que te inspiré ayudando a otros. Ahora eres tú la que me inspira. Gracias, May, por todo. Porque sigamos trabajando juntos. No tiene mala pinta ese bloque de bollo, pero bueno, porque ya tenemos... Tarta, tarta, tanto como eso. Tarta no es, pero bueno. Qué pedazo de bollo, ¿eh? Gracias por organizar todo esto. No, ojalá pudiera hacer más. Bueno, May siempre dice, si ayudas a alguien, los ayudas a todos. Quizá May debería ir al ayuntamiento a hablar con el alcalde. Me vibra el mando cada vez que vibra el móvil. Debo irme. Gracias otra vez. Creo que es la primera vez que vibra el mando. Significa mucho, en serio. Pues eso, las tías May que han salido en películas. Un mensaje de Yuri. Debería escucharlo fuera. Las tías May que han salido en películas. Eh, Pete. Esa tía tuya es una santa. Exacto. Ah, que sí. O sea, tú la ves a la primera señora, que era una señora súper achuchable, súper ancianita y todo. En la segunda era menos anciana, pero era bipolar. Era bipolar y esquizofrénica la señora, la pobre. ¡Hola, qué tal, Peter! ¿Cómo parece que va? Voy ganando. Está para que lo encierren, Pete. Le estoy dando una paliza. Bueno, lo importante es pasárselo bien. Madre mía, Gambito de Dama apareció aquí antes. Demasiado exquisito para mi gusto. Os lo dejo a vosotros. Pues eso, la segunda saga de películas, la de Andrew Garfield o Andrew Van Garfield, no sé cómo se llama. Tú la veías ahí. Hola, Peter, ¿qué tal? Oye, tía, ¿me puedes hablar de mis padres? ¡No te hablo de mis padres! ¡De tu padre no te hablo! ¡Que te reviento! Y vale, yo me muerde, señora. Y luego teníamos al tercero, el de Tom Holland, que sinceramente, no sé la edad que tendría esa señora, pero me parecía bastante pibón. Me parecía muy guapa esa mujer. Y luego, además, tienes la única película que ha salido, la de Miles Morales, que tú ves a la tía May de Peter Parker y la veías que, vamos, se le iba la olla. O sea, estaba loquísima. La típica de como te acerques a mi casa, saco la escopeta, no me corte un pelo. Porque es una chica excelente. Buena. Tengo un mensaje, te lloré. Eh, no. Me equivoco con el menú. No puedo mejorar cosas. Cosas del traje, no se pueden mejorar. Te piden las de los científicos, que de momento no sé cómo se hacen. Vamos a mantener el traje, de momento. Es que me gusta demasiado este. Lo que es eso, que las habilidades y todas estas cosas, pues no tengo nada. Fijaos que en España, en España, eh, no se había escuchado hasta hace muy poquitos años la expresión irse de madre. Y de repente un día me sorprendió una barbaridad cuando estaba viendo las noticias y estaban dando el el parte del tiempo para los siguientes días. El parte meteorológico, vamos. Y de repente lo dijo la propia la propia presentadora y todo el mundo nos quedamos aquí, al menos en mi casa. Nos quedamos súper sorprendidos. Sí, estoy en el baño. No te disculpes. Quería decirte cuánto significa para mí lo que dijiste. Siempre me pregunto si estoy haciendo lo correcto contigo. Pues no te lo preguntes. Tras perder a mis padres y al tío Ben, me habría desmoronado un millón de veces de no ser de ti. Bueno, el sentimiento es mutuo, Peter. Espero que nunca se te olvide. May, no... No sé qué decir. Creo que el señor Lee necesita ayuda. Tengo que irme. Nos vemos pronto, cielo. Te quiero. Y yo a ti. Vale. Aprovechemos y hagamos fotos todo por el camino. ¿Cómo aprovecha los árboles para tener un salto mínimo, eh? Porque es el único sitio donde se puede apoyar. Oye, por favor. Oye, por favor. Si os fijáis, los delitos, ahí salen. O sea, las bonificaciones. Y si queréis las podéis hacer o si queréis no. Pero si es que necesitamos todas las fichas de personaje, pues tendremos que hacerlos. Uy, al suelo. Pegadito. Vaya. No tenía que haber hecho el combo este, pero bueno. Porque tengo que curarme. Bueno, lo que puedo hacer es curarme así. Ay. Va, 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 va. Cualquier atracador de pacotilla se cree que es el próximo Wilson Fisk. Bueno, pues... Lo malo es que se cortan las frases a veces. Me encanta esta imagen. Vale. Es que, ¿cuántos lugares de interés hay en el mapa? Por casualidad. Ah, 11. Pero claro, no me pone cuántos hay. No puedo saber cuántos hay en total. A ver, que tengo un montón de mierda para hacer en el mapa, eh. Mirad todo lo que nos hemos hecho de camino. ¿Y esto? ¿El trato? ¿Qué es? Festín. Ah, vale. Por si queremos volver a hablar con la abuela, ¿no? Bueno, con la abuela, con la tía May. Venga. Lo único son los tiempos de carga, pero realmente con tanto dinamismo que hay en este juego no me llega a preocupar tanto los tiempos de carga como me deberían preocupar. Realmente. Ya sabéis que estos juegos de, ¡guau! Es que tiene mucho dinamismo y te lo cortan de golpe. ¡Demonio! Está el archivo. Hay alguien más aquí. Se lo habrá llevado. Esas máscaras. ¿Quién es esta gente? Aquí solo estamos nosotros. Encontraremos el archivo. O morirás. Pinta mal. ¡Oh, no! La matarán si me ven. Tengo que acabar con... Yo no tenía una habilidad para colgar a la gente. De arriba colgado. ¡Ay, no puedo! No entiendo ese idioma. Posiblemente sea chino. Pero vamos. Por el hecho que parece algún tipo de demonio... de origen oriental. Sin hacer ruido. No es plan de alertar a los otros. Vale. Lanzo a telarañas para atraer enemigos. Y si lo hago ahí... ¡Hola! Usa R para apuntar al objetivo en el suelo. Ah, vale. Me obliga a que sea aquí. ¡Hola! ¡Ah, que se hacen con el cuadrado! No con el triángulo. Yo los estoy haciendo con el triángulo. Enmarañados así parecen tan a gusto. Lo enmarañaré desde arriba. ¡Pues ala! ¡Otro tío que ha muerto! ¡Eh, con cuidado! Ponte detrás de un enemigo para un derribo sigiloso. ¡No hay barras para agarrarse! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía! ¿Qué Assassin's Creed es este? ¡No va la paciencia! ¡Te juro que hay alguien aquí! ¡Se habrá llevado el archivo! ¡No! ¡Si está aquí! ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No sé nada! ¡Vamos, Pit! ¡Los malos se están cabreando! ¡No puedo hacer otra cosa más que bajar así! Pulsa R3 para mostrar a los enemigos que puedes derribar sin riesgo. ¿Peligro? Un símbolo de peligro hará que los enemigos cercanos se detecten si lo atacas. Puedes atraer a los enemigos enredando superficies u objetos cercanos para causar una distracción. ¡Ojetos de distracción! ¿No te crees ni tú? ¿No te crees ni tú? Que no te ha visto. ¡Una camarita! ¡Esto, este! ¡No te muevas! Marihuana. Amigo, si me dieran un centavo por cada no te muevas... Mary Jane es marihuana de toda la vida. ¡Marit! ¡MJ! ¡Marihuana! ¿Qué haces aquí? Igual que tú. Trabajar, intentarlo. Al menos. Creo que esto es tuyo. Sí, gracias. ¿Robbie te ha hecho cubrir un atraco para el bugle? Bueno, Robbie lo sabe que estoy aquí. Y esto no era un atraco hasta hace poco. Te lo explicaré. Todo esto mientras hay tres guardias detrás de la puerta. A ver, ilústranos. Sí que hay escenas en las que controlabas a Mary Jane y a Miles. Disculpe. Hola, Mary Jane Watson. Vengo a cubrir la venta de Fisk. Hola. Craig dijo que sería mañana. Es que me gusta ir con ventaja. Pues a mí no. Va a tener que volver mañana. Claro. Vale. Lo siento. Hola, Craig. No, lo siento. Vamos a tener que poner otra cosa en portada. No lo sé. Quizá la obra es presionista. ¿Sabe qué? Madre mía, era una trampa. Era una trampa. No veo por qué no. Gracias. ¿Cree? Olvídalo. Todo en orden. Empecemos. Menos mal. ¿Esta es la estatua de Baku? No, no. Armadura tatami. Este creía que el fin justifica los medios. O sea, Superman. Básicamente Superman. Destaca la Bambuaku, el demonio que esconde los ojos tristes. Unos puros haytos ricos. Creo. A veces pienso que la historia puede resumirse en niños que juegan a ser adultos y se meten en peleas. Lo raro es que si esta señora ha venido con una cámara ¿por qué no puedo sacar la cámara de fotos? Con esto la primera vez que se enfrentaron. Pete consiguió escapar. Se desmayó en mi jardín medio muerto y tuve que robar el coche de papá para llevarlo a urgencias. Fue la primera vez que hice de enfermera. La primera de muchas. ¿No parece que necesites robar el coche a alguien para tener coche tú? La verdad por la edad que tienes. Es que aquí los personajes tú la ves y esta aparenta que tiene veintitantos treinta años tranquilamente. Treinta años bien cuidados. Las mujeres hay que decir que os cuidáis muy bien la edad. No puedo quitarme esta imagen de la cabeza. Estas figuras reflejan tanta tensión. Por el anillo que tiene el de la izquierda es Takemikazuchi. Creo que se escribe así Takemikazuchi. No estoy seguro. El dios tambor. O sea, el dios del trueno que lleva una especie de tambor en la espalda que es eso que lleva ahí atrás. El otro no tengo ni idea pero posiblemente represente el fuego o algo así. Sé que las sílabas están o sea, las vocales están bien escritas. Ah, y Kazuchi. Eso sí lo recuerdo. Pero de fuera nada de eso no me acuerdo más. Había un juego que salió en en PSP que no me acuerdo. Creo que era Lorot of Arcana. Lorot of Arcana y peleabas contra él. Era el dios tambor y se le representaba así. Pero, ¿de qué conoces la mitad de las cosas? Imagino de una joven dancella que sacó a luz crímenes ocultos provocando su caída. ¿Os imagináis que yo logro solo por hacer click a todas las cosas que puedas hacer click? A ver. Amiga, que son unas escaleras que tampoco pasa nada. Cuenta la leyenda que puede oírse desde el inframundo. me entran ganas de hacerlas sonar. Y cuánto ofrecen por esta colección de engaño y villanía. Empezamos con diez mil vidas y sueños rotos. Diez mil a la una. Buena. La verdad es que todas este... Todo este tipo de subastas realmente lo que están haciendo es apropiación es apropiación cultural porque tú ves todo esto que yo que sé jarrón de la dinastía Ming de tal y cual. A lo mejor la dinastía Ming ya se se exterminó? Se extinguió? No lo sé. Pero tal vez no estaría mejor en Asia. Supongo que sería en China. Digo yo. Pero bueno así son los museos todos. No, no. No quiero esas fotos. 32 gigas de memoria para ser una reportera. Esta pieza exquisita ejemplifica el efecto de charcos de tinta tradicionales para Shikomi. Los dos niños son impresionantes. Espera, ¿qué tal si se quita, señora? Le gustaba la dualidad. La destrucción grita, pero la creación trabaja en silencio. ¿Dio algo irregular en alguna de las ventas que se gestionó para él? No. No, claro que no. Al menos que yo sepa. Sinceramente, el único museo que me ha encantado realmente al que yo he estado con ganas de volver a ir me ha durado una hora. Fíjese en las incrustaciones de oro de este juego de té ceremonial. Un amigo de la oficina del fiscal me ha durado una hora que ha sido el museo de Pixar. No creo que me hubiese enterado de ser así. Ya, ya me imagino, pero me preguntaba ahora que lo han detenido si alguna vez se fijó en algo extraño. ¿Sabe qué? Se me está acabando el tiempo. ¿Por qué no toma la foto de la portada mientras pueda? Cuando le dije a mi amigo fiscal que iba a escribir sobre usted, me dijo que le sonaba su nombre. Solo la foto, por favor. Póngase ahí. Vale, vale. Seguro que no quiere decir nada de forma extraoficial sobre las actividades de Fisk. No creo que sus lectores tengan ningún interés en... Mierda. Espere aquí, por favor. Vale, es cuando ahora me debería esconder o algo así para que ocurra la historia de manera normal. ¿Está con unas ganas de estrellarte una de las figuras? Dame un champín de estos. deseprisa. Claro. Vuelvo enseguida. Pues eso, el museo de Pixar. Me encantó el verlo. Se hizo en Madrid hace ya unos años y bueno, duró bastantes años, ¿eh? Hola, Craig. Me alegra que llames. Porque la periodista que has enviado no está trabajando en el artículo que acordamos. No, está aquí. Tengo que volver a aquella sala. Si esa estatua es la que creo que es, esta historia puede ser la bomba. ¿Cómo que tuvo que cambiar la fecha? Si no es tu periodista, ¿quién narices es, Craig? ¿Quién estará en mi casa de subasta? Cuando los enemigos sospechen, aparecerá eso y te investigarán. Si ves, es que te han detectado. Ahí ya me has visto. Oye, señora. ¡Por favor! Vale, Craig. Claro. No te creo. Y ya está. Y no se escucha la puerta. Se la ha dejado abierta. Pero ¿por qué no lo cogieron? Ya sé que esta estatua se abre. Pero ¿cómo? Que se abre. Me pregunto si habrá alguna pista aquí. Parece que sujeta algo. El bastón. Es que literalmente no es ni la misma figura porque uno está con las manos al revés. Es el bastón este. Obviamente. ¿No será este bastón el que hay que recoger? ¿No será esto de aquí por casualidad? Si es que no hay nada más que investigar. Muchacha. Ah, que puedo girar las cosas. A lo mejor tengo que girar esto y me lo dice. Vale. Pues entonces tengo que recoger esto. ¿No? No lleva el bastón en la mano. Vale. La boca. No. El cuello no. Boquita. Boca cerrada. Manita. Y esto iba para arriba. No. Eso sí no. Vale, sí. La cabeza hay que girarla también. El catálogo mencionaba dos posturas. Boca cerrada. Brazo izquierdo bajado. Palma derecha hacia adelante. Palma derecha hacia adelante. El catálogo mencionaba dos posturas. Boca cerrada. Brazo izquierdo. Ya casi. Pero me falta algo. No será este bastón. Sí lo he visto antes. Lo típico que te llevas es una pieza de oro directamente de un museo. Esto no es así. ¿Cómo que no? Vale, déjalo. Se lo lleva. Si no es eso es esto de aquí. Vale. Lo he visto demasiado grande en la foto. Norma Nossborn ¿Qué es esto? Aliento del diablo. ¿Qué significa? Oh no. Se han llevado a la cubertería. También te digo que para ser atracadores. Pinche zorra. Y no se han cortado un pelo. ¿Dónde está la estatua? Me ha quedado clarísimo. Y después de eso empecé a verte las arañas colgando y dije lo mismo mi novio está por aquí. Iba hacia la salida cuando te vi. Tienes suerte de estar viva. Dice el tío al que acabo de salvar. Oye, sean quienes sean quieren este archivo pero nunca podré sacarlo mientras ronden por aquí. Vale. Bien. Escóndete ahí detrás. Yo me ocuparé de los malos y vete cuando esté despejado. Suena bien. Me alegra verte. Yo también. Aunque no es como había imaginado nuestro reencuentro. Curioso. Sí, la verdad es que cuando voy sin traje tengo movilidad en la boca. Pero me la han quitado. ¿Se ha cambiado de perfume? Pete, céntrate. Sí, muy bien. Por supuesto. Debería ocuparme de estos tíos antes de seguir. Vale. Una por aquí. Otra por aquí. ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué tiene para que lo quieran tanto? Notas sobre algo llamado aliento del diablo. Contrataron a Fisk para construir un laboratorio de investigación secreto. No sé qué es esto del aliento del diablo pero asustaba a Fisk. Lo compara con la caja de Pandora. Pocas cosas ponen nervioso a Fisk. Tenemos que sacaros a ti y el archivo de aquí. Aguanta. ¿Te puedes descolgar? Uy, disculpe. ¡Investigue! Vamos. Creo que este me ha visto. Sí. ¡Oh, no! Creo que lo he hecho mal. Vale. Hay que hacerlo en sigilo. Fue un sigilo. De verdad. Me sorprende pero bueno. ¿Qué pasa con el archivo? ¿Qué tiene para que lo quieran tanto? Notas sobre algo llamado aliento del diablo. Contrataron a Fisk para construir un laboratorio de investigación secreto. No sé qué es esto del aliento del diablo pero asustaba a Fisk. Lo compara con la caja de Pandora. Pocas cosas ponen nervioso a Fisk. Tenemos que sacaros a ti y el archivo de aquí. Aguanta. Vale. Lo he hecho mal. Lo hice mal. Pero bueno, no pasa nada. Oye. Vale. Vamos a hacer un chispazo ahí al suelo y que diga ahí y este señor diga ¿Qué está aconteciendo? ¿En riesgo? Vale. Sola despejada. Vale. Eso tiene tejadillo así que debería haber una entrada o algo, ¿no? O directamente son tan muy inteligentes como que me puedo subir aquí y no ha pasado nada. Duerme la mona. Estoy equivocando. Anda con ojo, Pi. Me estoy equivocando de botón y al final lo voy a acabar liando otra vez. Así de fácil. Se acabó. Bueno. ¿Tanto como se acabó? MJ. Hay ocho guardias ahí, ¿eh? ¡Oh, no! No te lo escondas aunque sea en la espalda detrás de la camiseta. No. ¡Abajo! Lo de pillar rehenes no mola nada, tíos. Vale, ese se ha ido. ¡Wow! ¿A qué viene el brillo ese en la mano? Es que sois... ¿Pantasma? Nunca he peleado contra un fantasma. Bueno. Porque me recuerda de repente a... O sea, he luchado contra espectros pero técnicamente no son lo mismo. Animaciones del Kingdom Hearts 2. Porque no todos los espectros son fantasmas, ¿lo sabíais? Así que tiene que ver con la energía, no con fantasmas. En fin, no podré tacharlo de luchar contra un fantasma de la lista. Bueno. ¡Oh, no! Y ya está Vamos aunque tiene La off Me recuerdan a los A la yakuza Que van con hachas directamente Por la calle Tiene un aspecto antiguo Creo que sé de alguien Que podría ayudarnos con esto Ya lo pensaré luego He hablado con Craig No eres la reportera Que había mandado Ni trabajas para Harry Tartar No he dicho otra cosa Hola Mary Jane Watson Daily Bugle No No escribirás una palabra De lo que has visto hoy ¿Para qué conste? ¿Qué sabe del archivo Que robaron los enmascarados? ¿Eso? No ¿Y de todos los artículos robados Que Fisca ha blanqueado En esta casa de subastas? Tu editor tendrá noticias De nuestro abogado Solo vibra el mando Cuando te salta una notificación En el móvil del juego Como si estos meses No existieran Maravilloso Venga a ver si carga Y yo creo que vamos a parar Aquí el episodio Porque son unos 50 minutitos Y así aprovecho por la noche Y me pongo a hacer ¿Desde cuándo Mix es un italiano? Ah no No, no puedo Pero al menos Sigue haciendo estas patatas Eso sí Son las mejores Así me puedo poner a hacer fotos Y los combates y todo Bueno Sí, bueno Tengo un mensaje de Robbie Poniéndome verde en mayúsculas Por mi gracieta de hoy Tendré que reunirme Con los picaplatos De nuevo Lo bueno Es que los modelados No son Tíos enmascarados No llegan a superar El valle inquietante Otra noche en la ciudad ¿Y tú qué? Creo que hay más De lo que parece Pero hablemos De otras cosas Bueno ¿Qué tal te va? ¿Conseguiste el ascenso? No No, pero estamos a punto De lograr algo grande Oscorp te contrataría Sin pensárselo Basta con llamar a Harry Ya, pero El trabajo del doctor Octavius Ayudará a tantos Que no sé Estoy donde quiero Y donde debo estar Parece más importante Que tu otro trabajo Nunca te había oído Hablar así antes Han cambiado Muchas cosas ¿Por qué me has llamado Pete? Ya sabes Los amigos cenan Amigos ¿Es lo que somos? Podríamos serlos Posiblemente Llevamos demasiado equipaje Ya, claro Pero Eso es malo Es decir En el equipaje Caben también cosas buenas Como El dinero Las llaves Y Pintalabios de sabores ¿Recuerdas por qué lo dejamos? Es una pregunta trampa ¿Verdad? Porque soy alérgica A las arañas Salvado por la sirena ¿Hablamos luego? Vete Qué manera más sutil Es decir Oye, es que no me interesan Las peleas Me tengo que ir Que me llama la policía Me encanta veros juntos Siempre habéis sido Mis favoritos No me esperaba esto Buena esa Gran fan Están Murió antes de esta peli ¿No? Creo que murió Antes de O sea, antes de este juego Vale, ¿tengo que seguir El delito este O no? ¿Eh? Soy yo ¿Qué hay de las unidades Que se dirigen a la tercera? Parece que nuestro amigo Herman Se ha vuelto a aparecer Socker ¿No acaban de darle La condicional? Sí Bueno Supongo que no cuenta Sin problema Herman es pan comido Lo tendré de vuelta En Riker A la hora de dormir Acabo de tener Con mi ex Después de salvarla De unos criminales Enmascarados Y ahora voy a por un maníaco Que usa ondas de choque Para robar a la gente Un día perfectamente normal Para ti Peter Parker No me puedo quedar ahí Porque si no Si no De repente salta el copyright ¿Vale? Pero Lo que os he dicho Vamos a parar aquí el episodio Porque así puedo ponerme Con toda la mierda Que hay en el mapa Que de repente Han aparecido Por lo menos 80 fotos 80 fotos tranquilamente Esto parece el fin del mapa Fichas de lugar Experiencia Un montón de cosas Habilidades Me han dado ¿Qué podemos hacer Con las habilidades? Pulsa X Mientras ruedas Para aterrizar Al volver a impulsarte Esto me gusta Me gusta Pero más que nada Porque si lo hacemos esto El hecho de que no haya De que no haya nada Hace que Yo por ejemplo Ahí Directamente No necesito una plataforma Para hacerlo La cocina del infierno Directamente Te lo llaman así En fin Vamos a parar aquí el episodio Espero que os haya gustado Y de ser así Nos vemos en el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!